Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya hemos explorado una parte del castillo de pila y vimos la técnica definitiva de killing que es Yajirobe Si, Yajirobe que es el que se encarga de bloquear al oponente y cura a los aliados, es como la cura definitiva Bueno hemos gastado los puntos de habilidad, digo los puntos de avance para mejorar algunas técnicas especialmente pasivas y así es todo. También intentamos sellar algunos enemigos con el Mafuma y ahora sí vamos a seguir adelante aunque recibiremos daño por medio Si, ya que no hay ningún objeto que nos pueda salvar de esto Vamos a mirar La verdad no me acuerdo si esas serpientes las he sellado pero veamos, vamos a ver La verdad que caigo debería también mirar los enemigos si ya los sellé con el Mafuma o no De todos los que he visto De todos los que he visto Para si Para si no intentar hacerla Oh oh Han confundido al Gohan Bueno, no pasa nada Puedo usar el Icarus La onda expansiva Y Ten Shinhan El Mafuma Veamos si con eso Veamos si con eso podemos sellar a esas serpientes O Krillin acabará con todas ellas Oops Veamos si están listas para hacer selladas o no Una pena que no podamos ver si ya hemos sellado a los enemigos o no Bueno, por lo menos podremos curar con el turno de Gohan Algo es algo, ¿no? Ups, y me distraje Bueno, no pasa nada Sigamos con el Icarus Si Hirling a atacar Y Ten Shinhan a atacar Ya que No es necesario usar el Mafuma en todos estos enemigos Los enemigos ¡No! 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 Aunque ahorita que caigo debería poner la cápsula del rastreador para... A ver cuánto le quedan... De vida a los enemigos Y a ver si están... Si están para sellarlos o no Ups... Bueno... Vamos a atacar... ¡No! Vamos a atacar con el Mazenco y Kling a revivir a Ten Shin Han Aunque claro... A recibir a... Con el Mafua... El problema del Mafua... Lo malo del Mafua es que sacrifica los... Puntos de salud del usuario... Y... Conseguimos la victoria... Y ahora sí... Voy a mirar... La información del rival... Si... La serpiente venenosa ya está capturada... Super Perro Vigilante también... Panda... Definitivo también... Y... Listo... Ya hemos verificado... Y... Pero antes... Vamos a ir a... Curar... Ah... Bueno... No tenemos nada... Bueno... Vamos a ver si el objeto... No... Lástima que... No tengamos nada con que curar... Bueno... Llegó el momento de usar... El Icarus... Y... Krillin... El Disco Instructor... Y Ten Shin Han... Unos golpecitos... Aunque sean para debilitarlo... Para así... Usar el Mafua... Ups... Me equivoqué botón... Bueno... Llegó el momento... De atacar... Con el Masenko... Krillin... Sandor... Yajirobe... Y Ten Shin Han... El Mafua... La verdad... No sé qué hace... Esa técnica de Yajirobe... Veamos si con estos golpes... Es más que suficiente para sellar... Al Vigilante... No... Bueno... Aunque con el Masenko... Vamos a ver si... Si nos lo derrotamos... Es probable que ya... Ya tenemos más posibilidad de que... Lo... Podamos sellar... Que... Yajirobe... Que... 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 Con eso... Con esos golpes de Krillin... ¡Vammm! Tendremos más posibilidades... Éxito... Éxito... Y listo, uno más que se une, uno más que entra al lado ya, veamos, sí, perfecto, así para curarnos, y listo, ya, ah, eso parece como una especie de timbol o algo por el estilo, ruta de la suerte, y listo, voy a explorar por los alrededores por si encontramos algún cofre, o algo por el estilo, semilla máxima, perfecto, ¿qué es este lugar? Parece un patio de recreo, ¿qué pasa Krillin? Viene algo, bola de la suerte, y ahí tenemos, bueno, vamos a usar Icarus para curar, un movimiento perfecto, y Kiezan, bola de pinball de bronce, eso parece un jefe, hasta donde yo sé, los jefes son, no se pueden sellar, ah, y falla, como que Kiezan sí que tiende a fallar, voy poder curar, y, ups, me equivoqué botón, y llegó el momento del ataque corporal furioso, y, bola de energía, y Kiezan, en la animación cuando le están dando, se escapa, se, parece como si estuviera quebrando, pero, después, se, parece como si no le hubiera pasado nada, curioso cuanto menos, y creo que va siendo el momento de cambiar a Gohan, ups, me equivoqué, si, es el momento de cambiar a Gohan, por Piccolo, veanada de ligera, y, puño, colmillo lobo, lastima que toca que cambiar a Yamcha ya que, no le queda tanto ki, si, le di, gana nada ligera, hora de cambiar, por Tenchihan, dudo que a este le pueda usar la técnica de ese parcería del mal. ya casi se acerca, la técnica de Jirobe, y voy a recuperar el ki de Kirillin, para así efectuarla, para así recuperarnos, cuando cuando Kirillin llegue al máximo de furia, a ver si, alcanzaremos a hacer la técnica de Jirobe, o, bueno, aunque, nada, mejor veamos los combos de Epe, y enfoquémonos en curar, bueno, aunque ya no es necesario, y listo, ningún aumento de nivel, y conseguimos hierro, otra vez no, ahora toca una de plata, llegó el momento de la, bueno, vamos a regenerarnos, va a tocar cruzar la semilla máxima en Tenchihan y Kirillin, Disconstructor Wow, mira que poder Regeneración Granada Ligera Granada Ligera Neotirritracho Y Y Jirobe Y ahí viene, para curar, para curar, y ataque, y detener Si que como, eh, cuesta, calcular, para, para defendernos, Granada Ligera, ataque, copia, y... Disconstructor No presioné el botón correctamente, Ok Cápsula doble. Tanto salud como ki. Sobre todo si la técnica definitiva nos cura. A veces cuesta calcular cuándo va a atacar, pero hay que intentarlo. Sobre todo si la técnica definitiva nos cura. Sobre todo si la técnica definitiva nos cura. Y con eso ganamos. Y Picoro aumenta de nivel. Y conseguimos más hierro. No bajes la guardia. Ahí viene una bola de oro. Lo supuse. Va a ser como que estas son como tres batallas seguidas. ¡Vamos! 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 ¡No salve! Mejor de venir Aturdieron a Krillin Bueno, sigamos atacando ¡Suscríbete al canal! Por lo visto, Krillin es el más rápido Ah, y falla Kie San Y llegó el momento de curar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!